La familia Maradona vivió una jornada muy trágica ya que esta mañana se conoció la noticia sobre el fallecimiento de Hugo, el hermano menor del máximo ídolo del fútbol argentino. Durante el transcurso de la mañana, el chino Maradona habló con Carlos Monti para Nosotros a la Mañana, programa que se emite por el 13, y no pudo ocultar su angustia tras el deceso de su tío. Fue algo totalmente inesperado, me despertó un amigo preguntándome si era verdad y llamé a mi vieja. Obviamente estaba destrozada, había hablado encima el domingo con él. Pensamos que ya no nos podía pasar más nada y nos desayunamos hoy con esto, comentó el hijo de Kiki, una de las hermanas del 10. Mi vieja estaba mal, llorando, me decía encima esto, pasa estando tan lejos, estaba esperando un rato para volver a llamarla, y ahí saber que es lo que quieren hacer. Además, no descartó la posibilidad de que su madre viaje hacia Nápoles para poder darle el último adiós a su hermana. También comentó cómo era su relación con su tío. Siempre tenía contacto con él por las redes, y más que nada, hablábamos por Facebook todo el tiempo. Por teléfono hacía bastante que no hablábamos, pero siempre siempre había un contacto con el loco ese. La verdad que me duele. Lo voy a extrañar un montón. Era un personaje muy lindo, muy especial, explicó notoriamente afligido. Respecto a las causas del fallecimiento de Hugo Maradona, expresó que sé que se había hecho unos estudios últimamente. El domingo casualmente le comentó a mi vieja que le había salido todo bien, por eso esto sorprende más todavía. No sabría decirte bien que era lo que él tenía, pero sí algo se quería.